esto es un hotel aquí en la peña de bernal del pueblo se llama bernal la famosa peña de bernal aquí el centro la iglesia de bernal fuentes y tiendecitas bello de muchas arcadas podemos ver esta cruz con el rostro de jesús y la fabulosa iglesia la cual vamos a entrar en este momento muchas cositas de piedra y arcos para entrar la iglesia de san sebastián esta tremenda iglesia con tres naves también una arcada con su araña y en el altar tiene su cúpula un san sebastián antiguo y una cúpula totalmente decorada este crucificado se ve que es antiguo y el san sebastián también escudo en la pared así con sus cornizas con motivos étnicos hay terrazas para comer cosas muy buenas aquí celebran la exaltación de la santa cruz de una casa viejita por respecto una esquina diferente con arcada una fuente de 1935 1935 aquí hacen todo tipo de deportes más partes bellas de aquí otro monumento a la cruz y otra pista de la peña de bernal la peña es de aquí Erika y sus amigas vistiéndolas para la fotografía se quieren poner a todas y a mí de lo más encaramado con un sombrero la peña de bernal otra vez vamos en carrito subiendo peña de bernal la maestrosa peña de bernal anuncia al visitante el inicio de la imponente sierra gorda queretana es considerar el tercer mononito más grande del planeta después del peñol de gibraltar el sureste de europa y el pan de azúcar de ríos de negro brasil una de las 13 maravillas de méxico aquí está más cerca hay que subirla porque no la quiero subir le venden de todo y aquí se ve bernal una vista del pueblo qué es lo que tú quieres un compañero de vida para qué para compartir cada momento de nuestra vida qué opinas tú de que ella quiera un compañero de vida que tiene tiempo que lo pide y tú qué opinas de pedir eso pues sí también este ya tiene tiempo que está pidiéndole a Dios un compañero de vida está pidiendo ahora ya está dispuesta y tú yo pienso que está bien siempre y cuando ella esté segura de lo que quiere pero ya tú tienes tu galán yo ya tengo un sí ya tengo una pareja en este momento es un galán o un galón así como yo grandote gordo es este medio galón porque si está alto está alto pero no está muy gordo y tú ya lo estoy adelgazando qué es lo que tú quieres qué es lo que tú quieres tienes la pareja o un galón galán un pavo no le pongo ni galón ni galán ni pavo solo quiero que me guste que te guste que me guste que me guste pero no necesariamente como dice para todos los momentos o en todo momento a lo mejor hay momentos en donde ¿quieres estar sola? sí quiero estar sola y hay momentos en los que sí quisiera compartir mi vida y para ti yo quiero ya tengo una relación y quiero que sea una relación abierta para que ambos gocemos de estar solos cuando queramos y compartirnos cuando tengamos ganas de estar juntos ¿y para ti? yo tengo ya también una relación un matrimonio me gustaría que ambos estemos alineados en el propósito ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú Ignacio? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿en cuanto a relación especial? ya yo tengo una relación santa con vida y mar algo importante del tema el tema es yo llegué al momento en que no sabía lo que quería porque cuando estaba como ella es que no tenía pareja yo quiero a alguien un compañero de mi vida mi alma gemela llegaba el alma gemela y ya no me servía porque no lo tenía como a mí me gustaba era muy joven o así o tenía este defecto tomaba mucho y ya cuando estaba en pareja ya no quería nada quería solo es preferir solo que me han acompañado y así sucesivamente pero llegó un momento en 2003 que tuve alguien como dice Rosa María Gwyn un pinche tirano en mi casa y por fin alguien vivió en mi casa que hizo de todo pero conozco a Rosa María en ese momento y me dice Ignacio quédate allí en la relación que pase lo que tenga que pasar porque tienes que pasar por las etapas que corresponde para que después tenga lo que tú realmente quieres el Espíritu Santo sabe lo que quiere pero lo que llega es perfecto para tú perdonar las deudas que tiene pendiente con todas las relaciones anteriores con tu papá tu mamá aunque hoy entiendo que yo tengo una sola pareja que son todas las que he tenido con las cuales me acosté decía quise y es una sola pareja que no tiene pero llegué a un momento yo pensé y mi mamá me llama y me dice tienes que votar esa persona se te va a hacer daño que se te está robando que está haciendo aquello entonces yo le digo mamá yo siempre quise tener un hombre en mi casa era mi sueño tener un hombre cocinarle así como yo hice los últimos días de mi papá quitarle los zapatos hacerle a los deditos así y aquella emoción pero cuando mamá yo le confieso eso y me dice que tú no quieres a nadie yo entendía mamá que pensara de esa manera porque ella me estaba cuidando pero el día que yo le dije se me quitaron las ganas de tener pareja así de esa forma y entendí que yo no sabía si quería tener pareja era en Venezuela decimos un mojón como Rosa María decía una mierdería que tenía en la cabeza o sea es una creencia de que quería pero cuando ya lo tuve ay no así no tampoco así entonces se trata de que el Espíritu Santo tiene un plan con alguien con una persona que me va a llegar pero para que yo regrese al cielo de mi parte interior de la mano con esa persona pero todo lo que me ponía no me servía por una razón o por otra entonces ahí es que yo renuncio a las dos cosas porque renuncié creía que ya no quería tener pareja dije renuncio a mi deseo de tener pareja y renuncio a mi deseo de quedarme solo no sé lo que quiero yo no sé lo que me conviene en esta vida que me dé paz yo no sé si me da paz tener pareja o no porque también reconocí que la cotidianidad ahora que la tengo de cocinar en la mañana me doy día en la tarde también ese cuento del equilibrio que tiene que ser igual el mismo estatus social la misma cantidad que ganan de dinero que no tampoco sirve no necesariamente es así me rendí y llegaron bastantes candidatos pero yo decía Espíritu Santo se tuvo yo le entregaba la relación al espíritu y eran hasta que alguien como que mordió el anzuelo y se quedó en este caso es compartido y cuando me lo confiesa que tenía otro compromiso sentimental y yo siempre quise para mí la exclusividad lo mío 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 yo cuidaba y se helaba aquello como otra cosa o sea yo vine al mundo a cuidar un pellejito colgante a cuidar que no me lo besaran que nadie lo cogiera entonces ay si sufrí pero ya en el momento que viene que fue el 2010 ya yo estaba rendido en ese aspecto y cuando me dijo que él quería seguir y que era compartido era algo que para mí era inaceptable toda mi vida y él se dejaba bueno estoy de acuerdo voy a pasar por esa etapa también y fue en la mejor etapa en que he podido tener una relación que me permite que yo viaje que haga cosas y siga la relación porque le pertenece al espíritu cosas que me dijo el espíritu no compres a la persona ya yo pasé por eso por comprar a alguien darle todo más de lo que me pedía y tuve un resentimiento muy grande porque esa persona desapareció de repente aunque tenía fecha de caducidad porque el espíritu me dijo mira hazlo prueba a ver cómo te vaya eso que yo le quiero dar todo a la persona y me y hasta tal fecha y esa fecha bueno hasta ahí llegó pero la persona desaparece y me queda así como como llorando porque y me acuerdo que hice algo con rosa maría guin en un en como decir la número 4 de las formaciones que ella dio a la que yo fui y me acuerdo que en esa fecha conocí a josé le hice mi trabajo porque estaba muy resentido porque esa persona desapareció pensé que era mala gracia la persona y resulta que la persona tenía familia y la familia lo vio que estaba como en malos pasos porque tenía todo le estaban regalando cosas y creyó que estaba en droga que no era así y lo saca de la ciudad y desaparece pero forzadamente y lo supe mucho después es que no sabía que le estaba haciendo un daño a alguien lo estaba obligando a hacer algo que no quería porque lo estaba comprando entonces tuve que aprender en la experiencia a no comprar a no hacer a no darle nada que no me pida a no tratar de como dice el curso no trates de hacer cosas para buenas para sostener la relación ni cosas malas para perjudicarla o sea tú no tienes que hacer nada porque eso le pertenece al espíritu entonces cuando ya llega a vida mi madre en el 2010 esto es del espíritu y empecé a aprovechar la relación para sanar todas las deudas que tenía pendiente con los anteriores todas y con mi papá con mi mamá o sea situaciones imaginarias que me pasaron y yo cuento muchas una de estas es que un día se llevó algo de mi clóset un artículo y me da tanta rabia que se lo haya llevado y por qué te lo llevaste no servía pero yo no me llevé pero después yo hago mi trabajo porque tiene tanta rabia y me acordé que cuando muere mi papá tenía yo 13 años en el hospital yo con el dolor y tal me fui a nuestra casa y me metí al clóset mi papá y me llevé todas las cosas de mi papá que a mí me gustaban las gavitas las medias y lo escondí o sea ya yo tenía una deuda y si no es porque él se lleva algo sin mi permiso no recuerdo lo que yo me había robado a todos mis hermanos y a mi papá que esas cosas con el tiempo yo las devolví se las fui dando a mis hermanos como recuerdo de mi padre las preservé pero mi intención fue robar entonces en cada detalle que en apariencia me hace la pareja ha llegado un milagro a mi vida ha llegado una manera de deshacer mi error de corregirlo de entregarlo a la expiación del espíritu santo entonces ya y ya no interferir más en mis relaciones ha durado no sé cómo verdad porque lo aprecio mucho lo quiero mucho pero pero dispuesto a lo que llega a lo que siga pero tuve que renunciar primero a las dos cosas él a veces me recuerda tú dijiste que no quieres tener pareja así lo dije pero después rectifique no sé si quiero tenerla o no tenerla pero hay un plan que tiene el espíritu santo me repliego el plan del espíritu porque si me ponen a mí a escoger me voy a tardar años escogiendo me va a poner viejo y no va a tener nada en mi vida entonces de todas formas hay algo para cada una de estas chicas que por ahora cree que no tienen pareja y el compromiso es quedarse en la relación que lo que une Dios no lo separa el hombre pero lo separa Dios cuando se consuma la relación santa que es el verdadero propósito de la relación el Padre lo lleva a algo mejor que puedan disfrutar que puedan tener una relación abierta como la tengo yo sin conflicto y sin culpa gracias gracias Ignacio gruta del cuarto vamos a ver que hay aquí entre piedras, cositas animalescos algunas armas algún hombre estilo indígena con himno y unos enterramientos distintas y las paredes con piedras, vidrios pedacitos de cuarzo con detalle, con luz y distintas piezas de arqueología lamparitas de cuarzo distintas formaciones otras formaciones las amatistas fósiles una representación de las lanzas que son los indígenas con su garrote ah bueno aquí estamos en un banquete en casa de Sara parte de los psicoterapeutas con la ética retrospectiva comiendo rico un pollo así como en moles el pollo la receta es en chile chile guajillo ay tan sabroso no 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 la Gracias por ver el video.